Ponlo en silencio. En principio ya estamos en directo. Estamos ya en directo. Del Pokémon. Pokémon. Direct. Del 5 de junio de 2019. En el que se hablará de Pokémon Espada y Pokémon Escudo. Ya está. Y como soy así, voy a copiar y pegar esto. Compartimos por Twitter. Para toda la familia. Espera, vamos a compartirlo también por Facebook. Que no uso Facebook, pero vamos a compartirlo también. No uso Facebook. Sí, las madres. Y los padres, y no sé. Mis padres lo usan. ¿Verdad? ¿Tos padres van a aparecer en el directo? Hombre, por supuesto. Vale, sí voy a hacer un directo en mi propio directo. Y no me interesa toda esa gente que aparecía ahí. Así que... Nada, 10 minutitos. 11, 11 minutitos. Para que empiece el directo lo haremos al mismo tiempo en el canal de Dimension Gamer. Que de hecho está en la lonja de Ibai. Y en nuestro canal... Un... ¿Cómo sería esto? ¿Un Array? ¿O cómo sería? Un Array sería cuando toca el directo, él sigue y le da... Vale. Ese por lo que tengo un directo doble. Un directo doble. Así que tenéis los dos abiertos, uno silenciado y ya está. Sí, por si se caen, básicamente. ¿Cómo se cae? Como la Copa... La Champions de Ramos. Y podéis suscribiros al canal de Dimension Gamer, ¿eh? Es el mejor canal en que podéis suscribiros. Esos 5 euros, no sé si no voy a invertirlos. No, joder, el mejor es el mío. Ja, ja, no. Bueno, pues entonces invertid 10. Eh, efectivamente. Si podéis invertir 5, podéis invertir 10. Rata. Eh... Eh... Sí, lo que quería ver era si... Nosotros también estamos en directo, pero ahora mismo no estamos en borrón. OBS... Ni un fotograma perdido, así que... Yo... Menos mal que no hemos perdido fotogramas de esa maravillosa pantalla. ¡Madre mía! Las fotogramas. Si es la CPU, más otra cosa. Lo que eso puede la CPU. A ver... Pues está con el 6,9% solo, ¿eh? A mí también. Algo de repente pone... 400 de CPU. Pues sí, obviamente. ¿Cuántos días en directo? Obviamente. ¿Cuántos días en directo hay? ¿Te imaginas que se le cae a Nintendo el directo? No sería la primera vez. No sería la primera vez. No, no, nunca se les llega a caer, pero que vaya a tirores a ellos. Una así se les cayó. ¿Una así se cayó? Bueno... Estaba lloviendo y de repente ¡pum! Va todo el mundo. ¡Bum! Ya está aquí la guerra. Bueno, cosas que me espero de... Del Nintendo Direct. Igual alguna de las evoluciones de... De los iniciales. Muy pronto. Que sale en noviembre, tú. Dos evoluciones para Eevee. Dos evoluciones para Eevee. Eso está clarísimo. Y luego sabemos que se va a espaldes. Es como casi. Dos evoluciones para Eevee, que yo creo que eso está clarísimo. Porque ya toca. La última fue en la sexta generación, cuando Eevee tuvo una evolución. Así que toca evolución de Eevee. Y voy más allá. Va a ser una de tierra y otra de acero. Yo voy más allá. Van a ser tres. ¡Ojalá! Hombre, para compensar que en la sexta solo hubo uno, deberían. Deberían, deberían. Y nada. Y más cositas. Los fósiles, que también tocan ya fósiles. No creo que metan fósiles ya. Yo lo tengo en HD. El directo. El fósil. El HD. El fósil HD. Veremos los... ¿Alguien ha dicho arriba España? En los comentarios, sí. O sea, alguien. Veremos igual al team enemigo. Casi seguro. Bueno, casi seguro no. Cien por cien. Veremos a los dos avatares. Más en profundidad. Porque solo se ha visto la chica, ¿no? Y al chico. ¿Al chico también? Pero es que era tan poco importante. Hombre, a ver. La chica es una escocesa. Con la falda. Es la escocesa. Y el... Comprobaremos como el inicial de fuegos otra vez, luchador. Ojalá que no. Claramente, pero lo va a ser. Nintendo no sabe hacer unos y los otros. El agua quiero que sea siniestro. Agua siniestro. ¿Quién me secunde esa emoción? ¿Otro que el ninja? No, 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 no. Agua siniestro es un agua fantasma que yo. Eso ya es que molaría. Eso, amigo, amigo. Eso sí molaría. Planta lucha molaría el inicial. Pero planta lucha ya hay uno. No. Ningún inicial es planta lucha. Sí, chestnut. Bueno, poco lucha tenemos 30. No pasa nada. Pueden meter dobles. Es verdad. Chestnut no sirve para nada. Tampoco importante que ni me acordaba de sus tipos. Pues a mí chestnut me molaba. Y menos la del medio. Ah, no, la del medio no. Era un humúnculo chungo. La gente lo pinchaba con palos. Era una bola perfecta con bracitos. Y orejas. La gente lo ha abrazado con antorchas cuando lo veía por la calle. Efectivamente. Vale. Necesito saber si se oye. El mío sí. Me ha dicho Andoni que se oye. No, yo no sé si se oye en esta tele. No veo nada. Cuidado, porque eliges. Veo, osor. Se oye. Evil. Evil. Perfecto, se oye perfectamente. Comenzamos. Vale, en Dimension Gamer vamos a comenzar ya. Y nada, eso. Más cosas que podemos ver. No sé. Los Pokémon de las rutas iniciales seguramente veremos. El clásico Rattata, el clásico Pidgey, el clásico Pikachu. O sea, los equivalentes. ¿Cuánto dura el directo, señor Mosca? Pues no lo sé. Mosca. Sí. 15 minutos creo que dura. O sea, 15 minutos más los 10 que hemos hecho antes de empezar, quiero decir. 5 o 10 también de comentar las cosas. Ah, bueno, sí, también. Así que una media hora, una cosita así, un poco más quizás. Y buenas, Mark Woody. Hacía mucho que no te veía. En las directeaciones de este canal, canaloso. Dimension Gamer, Dimension Gamer es un espectador. ¿Por qué a veces te lo marca a veces uno? Ah, no sé. Por lo que quiere. Porque quiere y porque sabe. Quiero mi Pikachu. El Pikachu, no. El Pikachu está resolviendo crímenes en el detective. Vale, me callo un momento. Hola. Espérate. Buena, Lía. Hola. ¿Aquí se me ha escuchado? Puedes hablar, Iván. Vale. Te damos la bienvenida a la sala de chat de MoscaGamer1. Gracias, soy MoscaGamer1. De nada, MoscaGamer1. También se han filtrado evoluciones de Arbok, se ha filtrado una evolución de Whishing, se ha filtrado una evolución de Swanna, se ha filtrado una evolución de DancePars, una evolución de Galvántula, una evolución de Rápidas. Bueno, era fake, pero bueno. Sí, a ver, me molaría. Me molaría muchísimo que Rápidas tuviese la evolución esa que es un Pegaso, literalmente. Molaría muchísimo. A Felipe le molaría más. Sí, y Saini te cuento. Al Ultrajofro. Ultrajofro. Jorge Fríos. ¿Qué os iba a decir? También se han filtrado muchas cosas, que van a ser 130 Pokémon, creo. 131, ¿no? 131, una cosa así. Se ha filtrado también una especie de Alce. Se ha filtrado una especie de búho de color blanco y azul. Nocturne, no lo sé. Nocturne, no lo sé. Nocturne, no lo sé. The New Nocturne. Nocturne forma galar. Vale. Hola a todos y bienvenidos a Dimension Mime, al directo. Al directo del directo del Pokémon Direct. ¿Qué estás haciendo en directo en colaboración con otro directo? Hemos que Gamer 1. No, aquí no hay descripción ni qué polla. Si está en la descripción, no está en directo. Bueno. Ya me voy a mí mismo, pero. Y... ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Estábamos comentando aquí qué creemos que va a salir en el Pokémon Direct. Yo, honestamente, si... Bueno, lo que he dicho en mi directo, las formas evolucionadas... Dos formas evolutivas o tres de Eevee, el nuevo equipo de los malos, y poco más. Los Pokémon principales de las rutas, de las primeras rutas, y yo creo que... Yo veo las portadas. Las portadas igual también. Y saldrán igual los legendarios, pero solo en la portada, no en movimiento ni nada. No, en movimiento no. O... Típico de que aparece igual... Igual aparece... Sí, harán eso porque si no... Las telas, sabe lo típico. Sí, no nos pueden poner la portada sin enseñarnos mínimamente algo, aunque sea una escena típica de que se le ve de lejos o solo los ojos. No pueden enseñarnos la portada sin hacer eso. Igual vemos también a Meltan y Meltan en movimiento, porque son de esta generación. Seguramente, por eso un Pokémon ya hechos, dicen, bueno, movimiento gratis, así les enseñamos menos cosas. Sí, yo... A mí me gustaría eso, el Metal y a mí... A mí es un Pokémon que me gusta, personalmente. Lleva como 13 segundos de retraso con... Sí, conmigo. ¿Tú vas retrasado? No, tú. Esa va 13 segundos de retraso, esto va 13 segundos antes. ¿Y esa va...? Igualada, a esa. No, estaba un poquito antes, yo veo. Estaba un poquito antes. O sea, lo que vamos a ver más tarde lo que va a ver la gente. Bueno, yo no, yo lo voy a ver al milímetro. Qué trampa, qué trampa. Trampa es trampita. A no ser que le vayas y le des al infonito este directo, que se suele... No sé si funciona en el este. Al botón rojo donde pone en directo, no te deja clicar. No, estamos en directo, se supone. Igual, en estas cara le van a hacer hacks, no. Trampa, por todas partes. Recarga, para que te vea más lento. Sí, hombre, lo cobone. Y bueno, nada, también me gustaría ver de las anteriores generaciones, los bonguris. Pero no van a estar, pero es que es un mito erótico mío. Es que los bonguris se hervían en la segunda porque estaba el creador de las pokeballs. Pero que se compren de importación. Podría ser. Eso, los bonguris, no las pokeballs, sí, siempre lo hacen. Por ejemplo, en el que estabas en Luminaria, tenías todas las pokeballs. Estaban muy lumen. Me gustaría también una personalización buena del protagonista para... Sí, cuatro colores de piel, no te quejes. No, a ver. ¿Cuál es tuyo? Uno, doce. Igual, sea el mismo retraso. Me gustaría personalización, pero en plan de ropa, o sea, de piel me da igual. Pero en plan de ropa para que todos los entrenadores, no sean todos distintos, pero en plan, que se diferencien. Y que haya más ropa tirando como era en XI, que había mucha ropa, que en Sol y Luna. Que parece una tontería, pero a mí eso me gusta. Hombre. Le da personalidad a tu personaje. Sí, para que no sea... Copia calcada número 4737. Mismo equipo Pokémon, los más chulos de la región. Y ya. Efectivamente. También me gustaría que volvieran las megaevoluciones. Nunca ha salido. Ya, pero en Sol y Luna se las han pasado por los cojones. Después se las ha liado. Es que Sol y Luna es el bastardo que nadie quería. La familia de los Pokémon. Y qué más te iba a decir. Y me gustaría que volviesen las formas. Las formas regionales, esta vez formas Galar, obviamente. Me gustaría muchísimo. Y se rumorea las evoluciones Armored, como en Digimon 02. Pero... Se rumorea en bastante la sala de armaduras. 3, 2, 1... A ver, señor. Bienvenidos a este Pokémon Direct. Ah, se me ha parado. Toma. Por chulo. Las hats. Por chulo. Vale, está ahí el... ¿Qué copyright? Vamos, vamos, vamos. Bueno, ya con el directo nos van a pegar un copyright de la hostia. De partidos al río. Echad un vistazo a este vídeo. Ojo. Tú tápate los ojos, Iván. Tápate los ojos. Mira, mira. Estoy viendo y estoy pasando en Guadalajara. ¡Habla! ¡Eseña! ¡Madre mía! Ese tiene pinta de ser el rival. O... Sí, ese es el rival seguro. No sé cuál mirar. Baja un poco el volumen. Que... Que si no... Sí, se ve la música. El rival parece... ¡Oh! Tu personaje personalizado. ¡Mira! ¡Oh! ¡La tortuga me encanta! ¡Me encanta la tortuga! La buena. ¡Me encanta la tortuga, Pavo! Parece un Bakugan. Sí, también es verdad. ¡Está guapo! ¡Está guapo! ¡Está guapo! ¡No! ¡Mira! ¡Qué es eso! ¡Qué es eso! ¡Dios! Aquí se están negociando mucho. Yo no he llegado todavía. Esto es... Esto es Pokémon, no es Digimon. ¿Qué cojones me estás contando? ¿Qué es eso? Es lo que no sabemos. Hipopotas, chaval. Snobber. ¡Mira, mira! ¡Como sea así! ¡Mira! ¡Mira! Esa distancia de dibujador. ¡Oh! ¡Vuelven, por favor! ¡Racias! ¡Vuelven! ¡Libres! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo, tío! ¿Cuándo dices? ¡Eh! ¡Qué guapo, tío! ¡Salvaje! ¡No es como... ¡What the fuck! ¡What the fuck! ¡Eh! ¡Eh! ¡Tranquilito, titán! ¿Qué? ¿Hay jefes de raid? ¿Qué mierda es esta? ¿Qué es esto? 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 ¿Hay puta raid en este juego? Si esto... Si esto es una función online, me encanta. Sí, sí, sí. Por favor, que sea online. Si es de historia, no. ¡Pero! ¿Y eso normal? Adiós ratón. ¿Y eso normal? ¿Y ese? ¿Y ese Raichu? ¿Pero qué cojones? No vamos a calmar. ¿Pero por qué tiene una Pokémon gigante? ¿Por qué te saca Raichu gigante? ¡Se me ha parado mierda! ¿Pero qué mierda? ¿Pero qué? ¡Te va a cagar, amigo! A ver, a ver. A ver. ¿Pero qué cojones? ¿Qué está pasando? Están jugando voleibol. ¿Pero qué mierda? Ahora veis vosotros adelantados, ¿eh? ¿Los gimnasios de los estadios? ¡Hostia, qué guapo, tío! ¡Qué guapo! ¡Madre mía! ¿Pero qué es esto? ¡Qué guapo! ¡Esto sí es un gimnasio! ¡Para de una competición! ¡Esto sí es un gimnasio! ¡Has sido una liga de verdad! ¡No me jodas! Encima, encima temática parece ser. ¿Por qué son gigantes? ¿Por qué? ¿Pero qué es esto? ¡Pero qué es esto! ¡Mola muchísimo! ¡Pero sí, mola, mola! ¡Pero por qué son gigantes, tío! ¡A ver si son... ¡Sopa de un macaco! ¡A ver si son... ¡Ojo! ¡Ojo! ¿El rey? ¿Con Lizardón? ¡A ver si son... ¡Madre mía, el Charizard! ¡A ver si son hologramas! ¿Por eso son gigantes? ¡Seguro! No, no, porque... ¿Has visto cómo la Pokémon ha hecho el suelo? ¡Prrrra! Voy a recargar la página, chicos. ¡Sigeru Omori! Mentira, es Sigeru Miyamoto de joven. No te mientas. Quiero a 15 minutos. Quiero a mis 15 minutos de tráiler. ¡Pero qué coño! Vale, vamos a ver. ¿Pero qué es esto, chaval? Porcito, me está yendo bien. Perdonad por los gritos, pero estoy como una fanboy. Una fangirl. Y justo es el Cadizzo que no iba a salir nada. Para haceros con el título de campeón. Yo tengo claro que voy a elegir al macaco. Es que me encanta porque son... El fondo es como dibujado y los Pokémon no. Sí, sí, sí. Mira ese calvo. El jefe Wudeu. Pokémon battles are the most popular son los mejores de la forma de la Gala Región. Es... Son líderes de gimnasio. Esto es como el fútbol. Pues va a ser un espectáculo, pero hay duro los combates en este juego. Creo que a alguien le ha acabado... O sea, espero que las típicas televisiones que había en las casas que tú entrabas y siempre te decían están echando no sé qué. Sí, que lo veas. En estas veces cuando entres sea gente peleando contra los líderes de gimnasio y tal. Madre mía, James del Team Rocket. Sáper, en el gimnasio de planta se está pegando los dos tipo planta. Es decir, el tuyo tiene que ser planta y el del también. O no... O simplemente han dicho planta. No sé yo, ¿eh? Mira, qué enoja. Hombre, se llama James. No sé. Llamé loco. Nuevos Pokémon. Venga, venga, venga. ¡Wooloo! Pokémon oveja. ¡Wooloo! Me parece como súper achuchable este bicho. Que lo han hecho con ese motivo, pero... Fabrican productos típicos muy impopulares con él. Vaya, ¿qué será? Gozifler. Adorno floral. No, está mal, ¿eh? Me gusta. Ese tiene pinta de que va a evolucionar en algo tipo Roserade que va a estar guapísimo. Sí, tiene pinta. Tiene pinta. Dreadnought, el Pokémon Mordisco. El Pokémon Bakugan, chaval. Esto es un Bakugan, como ha dicho Colton. Su naturaleza violenta. Corby Knight. Madre mía. Este que me haga un hijo. Me encanta este bicho. Trabaja como taxi volador. Ah, vale, perfecto. No hay Emeos. Con esto han confirmado que no hay Emeo. No hay Emeos, chavales. Bien. Gracias, sabemos cómo funciona la evolución. A ver, evolución, ojo. Evolución de Gozifler. Las otras no son fórmulas químicas. Es un Roselia, es un... No, a mí no me engañes. Es un Roselia, diente de león. ¿Vieron eso? Huele a decepción. ¿Os acordáis lo que hemos dicho antes, no? Yo a este le voy a dar un plantada, creo. Tiene pinta. No sé, por qué es esto. Mentira. Eso es mentira. Es mentira porque ya hemos sido teniendo. No sé si es mentira porque ya está parando, pero no sé si es a mí. A mí no. No sé si es a mí, o si es el divierto de dimensión, no sé si es todo. Madre mía. Yo estoy hypeado ya, tío. La fecha, por favor, gracias. Recoja su fecha, sí. Que no tengo switch, pero yo estoy hypeado. No, yo creo que se está parando, pero no sé si... No, ahora no. No, ahora no. Ahora te lo hace el salto que quiero mencionar ya llegó. El área silvestre. Ah, o sea, va a estar dividido en áreas. O sea, en plan, con nombres y todo. Yo creo que esa zona va a ser sambos. Es decir, la jugo va a ser bastante lineal, pero esta zona central, eso lo dije yo cuando vi el mapa. Dije yo que esta zona va a ser un poco como un sambos, que el tipo es ir donde quieras. Ojalá. Y por lo que nos están enseñando un poco, parece, ¿no? Madre mía, ese Stilix sobrevolando, ¿no? Es Stilix salvaje, tío. Sí, sí, sí. Se me ha sido más jodido, evoluciona la política del campeón. Con un objeto. Mira, está volando, ¿cómo llegas? Claro, volando, como en... Ya habéis visto... Sí, 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 eso te iba a decir. Igual sí que son bonguris, ¿eh? Me ha parecido bolichas de colores, ¿eh? Dinamax. O Dinamax, bueno. Por más detalles, me gustaría convertirlo a Iwao, el director de planificación de los juegos. Esto es el Dinamax. Los Pokémon gigantes. A mí ver un puto Raichu gigante me encanta, o sea... Sí, ya, está apretando un poco todo. Eso ha muerto. Nada, pues lo vemos con Diva. Sí. Ahí está muriendo también, pero... No. Maxi Tormenta. O sea, es... Un ataque. Es ataque Z, pero... Pero bien. O sea, mejor. Pero tú ves megapoderoso. ¿Perdón? Bueno, bueno, bueno. Guiar a 2-1 por 4 encima con Dinamax. Ya, pero también está ya más. Dura tres turnos. Eso es una habilidad. Sí. No son bonguris, son valles de diferente tipo, dice Silver. Pues puede ser. Puede ser, sí. Si os conectáis con otros jugadores, podréis disfrutar de otras funciones de juego. Madre mía, madre mía. La Raid, la Raid. Comparé esto con la mierda de Sol y Luna. Sol y Luna fue de transición, no me jodas. Sí, 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 sí. Pero clarísimo. Para atraernos al oso pedófilo este. Entre otras cosas. Incursiones, chaval. Incursiones. La gente del directo de Dimension está ahí un poco atrasado, pero bueno. Es que no sé por qué está fallando el tuyo si... El tuyo no va por Wi-Fi. Sí. Va por Wi-Fi. Y no ha perdido ni un solo FPS. Solo uno de los... Sí, sí, yo no sé. Creo que no es mi directo. ¡Madre mía! ¡El oso pedófilo gigante, chaval! Ahora pasa del otro Pokémon y cuaja a la entrenadora. Si lográis vencerlo, tendréis la oportunidad de atrapar al Pokémon. Sí, una raid, una raid de Pokémon. Una raid, es una raid. Pero bien hecha. Con una honor ball gigantesca. Es una raid de Pokémon GO, pero a lo bestia. Del lugar donde estéis dentro del área silvestre. ¿Y de qué tiempo haga? ¡Guau, súper duro! ¿Habrá de legendarios? No creo. Igual legendarios, pero de otras regiones. Eso sí, no de esa... No, porque son raids de 4 y solo puede capturar uno. ¿Qué sentido tiene? No, lo pueden capturar todos. Creo. Se va a convertir en 4 el Pokémon va a hacer literalmente... ¿Y en Pokémon GO qué hace? No pone que sea in game... Una cosa muy interesante que dice Blade. No pone que sea in game en ningún momento. De momento a saber cómo irán los FPS. Eso sí es cierto. Pero bueno, Switch tira el Breath of the Wild, quiero decir. Y es tocho. Pero también tiene bajones de FPS con el bosque verde. También es verdad. Sí, bueno, depende de cómo lo optimicen. ¿Y el capitán pirata este? Yo creo que es el... El campeón. Puede ser. El padre del prota no, eso está claro. Lionel es el mejor entrenador en todo Galar. Y es el actual campeón, lo sabía. Lionel Messi. Y tiene un Lizardón. Tiene un Charizard. Lizardón. La verdad que es en japonés, ¿no? Ese es más importante de Galar hasta... ¡Coño, hay niños y todo! Es el más importante de Galar hasta que le partas la madre y seas tú. Aunque nadie te va a reconocer. Paul es el hermano menor del campeón y uno de los rivales en la aventura. Oh, tu rival es el... El hermano del campeón. Hostia, eso es un guapo. Son guapo. Pero hombre, por favor, que sea un capullo, no que sea el típico amigo que te va tirando objetos a la cara. Pues no, no se mía. Que están con el móvil, hostia. Ahí estás whatsappeando. ¿Se podrán batear a los niños? Hombre, es Pokémon, creo que no. ¿Te imaginas? ¿Y a ver que se los toma un Clefairy? ¿La abuela? Mira, la profesora Pokémon es Magnolia. ¿La mujer del profesor Oa? Sonia es su nieta y también su ayudante. Su gran conocimiento y sus sabios consejos serán de gran utilidad durante los... No, profesora y ayudante. Ahí. A ver, a ver, a ver, a ver. La cámara es un drone. Es un... Es un Rotom. Sí. Es un Rotom. Sí. Una forma de Rotom, igual. Puede ser. No solo destrozar al rival, sino al campeón. Porque, ¿what's up? Pueden... Pueden... Ah, sí. El bicho evolucionado de planta mola más gigante que pequeño. Sí. También cuenta... También cuenta con Maxi Pokémon muy poderosos. Así que tendríais que contraatacar con los vuestros. Y el de planta es o el primero o el segundo gimnasio. Porque tiene al inicial de planta. Y no ha evolucionado. No, efectivamente. Cuidado, cuidado, cuidado. Sopa de macaco. Está diciendo sopa de macaco aquí. Ya verás. A uno de los líderes del gimnasio. Rotom forma influencer. Ese es Percy. Pero es el líder. ¿Es uno de los ayudantes? Líder, líder, líder. Líder del gimnasio. Un ayudante no iba a ser tan importante. ¿Pero solo te enfrentas a uno? No, claramente. Igual te enfrentas a otros entrenadores. Pero eso no los televisan. Y llegas a... Otro vídeo. Hay otro vídeo que me gustaría que veréis. Mirad. ¿Legendarios o ibis? O las dos. O ambas. La evolución de la legendaria de ibis. Imágenes no procedentes... No, es lo último, es lo último. Solo los legendarios. O los ibis. ¡Ese es Solgaleo! ¡No me jodas! ¿Qué hacéis Solgaleo? Pero mejor... No... Digimones estos. Son como iguales. Sí, pero unos Defensa y otros es... ¿El tercero legendario? No, no lo han dejado ahí. Los dos Pokémon que viste en el vídeo... Zacian y Zamacenta. Mierda de nombres. Es como son. Bueno, va a ir a hacer... Zacian ni Tamar, pero Zamacenta no me gusta. Zamacenta. Yo tengo a Zamacenta. Me gusta la espada, ¿eh? A mí también. ¿Cómo me gusta el escudo? A mí... Es que me gustan los dos, tío. ¿El escudo? Sí, ¿el escudo? Sí. De este Pokémon Direct. Hombre, si fuera todo lo que hay en el juego... Pues me desocinaría un poquito, la verdad. Sí, pero... En la región de Galar. Y por eso no hemos metido a nadie de Sol y Luna en el desarrollo. Efectivamente. Es para chinos, legendarios, pero azules. Esperamos que os haga ilusión. Sí, ilusión. Ahora tengo más estrenado. Hasta luego. Anunciar la fecha de lanzamiento. Venga, va. Fecha. Dime fecha. Sí. ¡Oh! ¡Qué bueno soy! Y las portadas. Las portadas. Me mola. Me gusta más el escudo. Me gusta espada. A mí espada. Espada, espada, espada. Me gusta esa. Me gusta ese. Un pack doble que incluirá este contenido. El juego, los dos juegos y la steelbook. Me gusta ese. Tengo costado a 120 o menos. Gracias por habernos acompañado hoy. Pokémon espada, escudo. A mí me ha gustado. Me ha gustado mucho. Espérate que en la dimensión todavía no ha acabado porque ha habido problemas... No sé por qué. Psicotécnicos, escudo a Stalin. Ha caído mejor cuando se ha petado el de la tele. Sí. De todos modos, para la gente que lo esté viendo, no sé si alguien lo está viendo en Dimension Gamer o esto, este fin de semana, ya el sábado, sábado es, ¿no? Sábado empieza, sábado, domingo, lunes, martes, es el E3, en Dimension Gamer se va a hacer. Oye. Entonces ya nos ha consumido en Internet. Si el problema es que hay Internet, no los recursos del ordenador. Lo curioso es que a mí me haya ido mejor con el Wi-Fi y tú con el cable Ethernet. Sí, es curioso. No sé, igual ahí tengo que mirar ahí configuraciones. No lo sé. Pero bueno, el sábado haré, Mike, no Microsoft, no, es electrónicas, que no es una conferencia como tal, pero bueno, es muchos directos de que van a hablar de Star Wars, del FIFA, de los Sims, de, bueno, de todo. Y empezará a las 6 y cuarto de la tarde del sábado, hora española siempre. O sea, si queréis seguirnos viendo el E3, esperemos que no funcione todo y si no, pues ya miraré luego para la de Microsoft, que es realmente la importante o la que ya empieza el E3 como tal, pues ya para solucionarlo todo. Pero bueno, el sábado tenéis a las 6 y cuarto, 6 y media, a las 6 y media es cuando empieza el fin, exacto, pues a las 6 y cuarto, 6 y media, más o menos, el E3 de Electronicas. Efectivamente. Y bueno, a mí me ha gustado, me ha gustado, el Pokémon que más me ha gustado ha sido la tortuga esta y el Pokémon Taxi, el Cuervo. El Pajaro me ha gustado mucho también. El Cuervo yo creo que ha sido el mejor y el Legendario, los Legendarios me gustan, físicamente me gusta. Los Legendarios al final son dos lobos, son casi el emblema del juego. Sí, además que ya nos lo decían, porque es un lobo con una espada y un lobo con un escudo. La verdad es que son el mismo Pokémon, solo que le han puesto equipamiento diferente, que no nos engañen. Sí, bueno. El tercero quién será, es el que estaban esperando ahí cuando se han juntado, ¿eh? Sí. Ah, el volador, porque están mirando para arriba y ya de rementimiento y tal. Sí, puede ser. Yo creo que los dos van a ser tipo acero. Tip acero y el tipo secundario. ¿Volador acero? Se te ha pirado a ti el... Sí, ya lo sé. El Vivec, ya. Al final nos hemos producido los Ibis. Es verdad. Todas las evoluciones, esas pintradas. Qué raro. La pues, de normales igual las vemos en el E3, ¿eh? Yo no me... Vamos a poner aquí una imagen, todo chachi. Sí, ya nos han enseñado ya esto en el E3. No creo que han enseñado nada de Pokémon. Igual si las evoluciones de Eevee. Aunque he puesto esta imagen, estoy hablando. Tengo que... Tengo que poner una de Pokémon, yo también tengo que buscarla, a ver si... Yo igual sí, igual sí. Es que al final se filtraron en su propia página web. Fue curioso eso. Efectivamente. No sé. A mí me ha gustado lo de las incursiones, sobre todo que se han online, me mola. Los Pokémon que se han visto me molan. La estética cada vez me gusta más. Porque es como dibujada al fondo, pero... Es decir, como de fondo es como acuarela, pero cuando más estás cerca, ¿no? Sí. Como, no sé, ¿mola? Mola muchísimo. Por cierto, no sabéis... Que ahora lo acabo de ver. No sabéis si YouTube... No sabéis si es que YouTube tiene una herramienta para detectar el plagio que te hayan hecho en tus vídeos. ¿Por? Mira, tú le das aquí. Y te muestran el porcentaje de... De plagios que están... No, el porcentaje de cuánto te han plagiado de tu vídeo. Por ejemplo, un pavo me ha plagiado en un vídeo de Angry Birds 2, que ni me acordaba que tenía un vídeo de Angry Birds 2. 10% del vídeo que me imagino que sean cinemáticas y ese tipo de cosas. No sé. ¿Y cómo lo sabe? Es muy listo YouTube esa pregunta. Pues eso, algo más que comentar. La fecha, 15 de noviembre. No está muy lejos, ¿eh? No. Aunque tampoco cerca. No, tampoco cerca, no. Los nombres... El pack me gusta, el pack de los dos juegos me gusta. Aunque, no sé, dos juegos, al final... Habrá de los exclusivos de cada uno, supongo, ¿no? Aunque me gusta más el Legendre y el Espada, al final siempre acabas teniendo los dos. Hay GTS y todo. Sí. Supongo que será el móvil, la GTS. La GTS, la bolsa... No, han creado el PokeBank o lo han juntado... No, pero me refiero dentro del juego para que tú digas, combates online, no sé qué. Igual sacas el móvil, ¿eh? Eso estaría muy bien. Debería. Gente, el primer líder, mi amor, dice Alice. Pero si no sabemos si es el primer líder, siempre sabemos que es un líder. El primer líder, mostrado. Solo hay cinco estadios. Que se vean a simple vista en el mapa que han enseñado Nintendo, igual es porque luego hay facultad alguno. Pero a simple vista son... Solo hay cinco estadios. O porque viajas a otra región. ¡Ja, ja! No, cinco no. Seis estadios y la Liga. O lo que parece la Liga. Habrá dos más, igual o juntos o lo que sea. Puede ser. Igual hay uno bajo tierra, lo pete y todo, ¿sabes? Sí. Creo que si hay unas minas, podría ser perfectamente. Otro en el cielo. Y otro en el corazón. Eso es. Y bueno, nada. Me ha gustado mucho lo que he visto. Me ha gustado muchísimo la explanada esa. La zona... Sí, la que pasan como samba. Sí, 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 sí. Eso yo cuando vi el este dije... Cuando vistes el primer trailer dije que va a seguir habiendo rutas. Va a seguir siendo bastante lineal. Pero yo creo que esa zona central iba a ser samba. Hay dos zonas o tres que parecen súper amplias. Que digo, aquí si hay barreras es que son tontos. ¿Por qué? ¿Para qué han hecho tanto mapa? Para nada. Eso va a ser postgame, seguro. Por los Pokémon que aparecen allí. No sé si te los podremos ver. Sí, sí, sí. Pero es que está al principio. Ya, pero sí. Igual aparece el postgame los que ya los ves. Igual el juego entero. Porque al principio cuando se llaman el juego, y aquí hemos visto un cacho, no les ves. Ves una interrogación en el este, vas y te encuentras con el Pokémon. Como clásicamente. Esos serán los encuentros normales. Sí, clásicos. Y luego, aparte, cuando están andando, yo creo que va a ser postgame. En plan que se te activa. Ya, que aparecen todos. ¿Sabes qué me daría mucho? Igual es una opción. A mí me gustaría mucho que te dejas elegir desde el principio del juego. No que aparezcan los touches, sino que los puedas ver. A mí me gusta muchísimo. Le da una vida al juego. ¿Sabes qué me gustaría mucho? Que tuvieses a tus Pokémon como en el Pokémon Let's Go. Cuando los transfieres. O sea, en un recinto. Los tuyos propios. Eso me gustaría mucho. En plan, no es como... Lo que puedas llevar detrás. Lo que puedas llevar detrás, a mí me parece que debería seguir. Es una cosa que no molesta. No cambia las armas de trabajo. Los memes de los legendarios ya están volando. Joder, que duro rapida la gente. Y bueno, yo creo que ya hemos comentado todo lo que debíamos comentar. Sí, habrá que verse otra vez. Porque muchas veces estamos hablando y las letras son muy finas. Yo no he leído la mitad de las cosas que han dicho. No, yo tampoco. Que si va petando. Que si aquí, que si ahí. Ya, aquí. Ha ido bastantes problemas técnicos. Hay que subir de internet. Tres pantallas distintas para no ver bien. Ninguna, es maravilloso. Aquí hay que subir el internet porque si no, no... Y bueno, nada. Lo vamos a dejar por aquí. Así que espero que os haya gustado. Y ahora mismo lo resubiré a YouTube. Si el copyright no me toca los cojones. No, no, no me toca tanto los cojones. Me da igual cobrar o no cobrar. O sea, yo quiero subirlo. Que la gente lo vea. Punto. Y nada, eso. Espero que os haya gustado. Un saludo. Las redes sociales las tenéis aquí abajo. En la descripción. En la descripción. En el directo. O sea, en YouTube y en Twitch en los paneles. Y nada, un saludo y hasta otra. Sed felices. Pues en Dimensión M exactamente lo mismo. De los paneles.